Hola chicas, estamos aquí porque hoy vamos a hacer un reto que se ha puesto muy de moda Lo dices tú y no digo, ¡Cladia! ¿Qué pasa? Espera, espera, Claudia, que yo voy a decir el reto ¿Tiene nombre? Sí No me vas a la bebida en casa ¡Ahhh! Vamos aquí 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 Pues mira, aquí tenemos todo preparado Esto es para escupir la cosa mala Pujeritos para poner la pajita en el vaso Ok Para beber la bebida, por ejemplo, yo digo, ¡Quiero la dos! ¡Pum! 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 Pero bueno, nosotros hemos hecho dos porque como no somos tres, somos dos Pues hemos hecho dos Aquí falta uno para la mitad Recuerda que me ha preparado la bebida porque si no es que claro ¡Bum! ¡Bum! ¡No sé! Y no podemos, mira, si nuestra... ¿Lo tengo bien? Sí Venga, ya, empezamos Pues, Cartia, no me estoy capaz de explicar el reto Ah Y nos lo prepara y nos lo pondrá aquí en estos brazos ¿A dónde está mi sofrera? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 ¡Que me suba, Claudia! ¡Claudia, ¿dónde está? ¡Claudi! ¡Hola! ¿Estás? ¡Ay, qué bien! Me alejaba porque pensaba que te había seguido ¡Adiós! 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 Así es la verdad Así es la verdad Como Cobra ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Adiós! ¡Ay, yo! ¡Qué pena! Ahora nos vamos a tapar los antifedores Y va a preparar la bebida La mamucha va a preparar la bebida Buena y mala ¡Tarero, tiriti, tarero! ¡Tarero, tiriti! ¡Tarero, tiriti! ¡Tarero, tiriti! ¡Tarero, tiriti! Bueno, para empezar necesitamos hacer pegar el papel o la tijera. A ver. ¡Un, dos, tres, tres! ¡Tarero, tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Aaah! Empieza yo. ¿Cuál elijo? El uno, el dos. ¡Aaah! Elijo el uno. Yo el dos. ...yuto. ¡Lito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Sí, me tuna! ¡Ah! ¡Tarero, tiriti! ¡Aaah! Para arriba. ¡Ah, sí! ¡Este es oliva! ¡Aliva! ¡Normal! ¡Ah, sí! ¡Huele oliva! ¡Es verdad! ¡Es el mío! ¡Al principio el burbón! ¡El monstruo! ¡Ay, señores! ¿Qué estás comiendo? ¡Ah, el mío! ¡Ah, sí! ¡Ah, lo estás comiendo! ¡Ay! ¡Ay! Es que yo me he ido mi eso de oliva o el líquido de oliva y no me tenía que gustar y en cambio a mí me tenía que gustar y a mí no me tenía que gustar y le ha gustado, o sea el de la Giselle o sea, le ha gustado a los dos Pues ahora nosotros ¡No! ¡No la la la! ¡Oh, no las l nettinas! ¡Ale! ¡La la la la! ¡El bueno, no.... ¡La la la la... ¡Ven de la... ¡Era... ¡Y la... ¡Pum! ¡Porque... ¡Cocoa! ¡Bala, caca, coco! ¡No! ¡Epo! ¡Que me se va a mirar! ¡Ah! 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 ¡Ya quiero elegir el... ¡Ah! ¡El... ¡El dos! ¡Ah! ¡No, no, no! Sí, no está nada, no está nada. ¡Es coco! ¡Coca! ¡No! ¡Me! 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 ¡Ah! 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 ¡Yum! ¡Me, ah! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, esta es el primer pescado! ¡Ah! ¡Mario, supe, supe! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! A ver, aquí me voy. ¡Cómo voy a ir a morir! ¿Te gusta el olor? ¡Ay, mi arco! El mío es el bueno o el malo. Sí. No. Bueno, ahora está con la tercera ronda, ronda, ronda. Pues, ahora nos toca ver que a ver que no me toquen porque... ¡Eso me viene! Me encuentro malito. ¡Ay! ¿Qué es eso? A mí, al principio me ha picado la lengua mucho. Y es mucho triste. ¡Mira, mira, mira! ¡Está muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡A ver, pica, va a estar bueno! ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Que nos va a tocar! ¡Ay, que más de mía! ¡Que nos va a tocar! ¡Ay, está muy bonito! ¡Que la asco! ¡Que da mucho asco! ¡Asco! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver, pica, ma! ¡A ver, pica! ¡A ver, pica! ¡Ay, a ver, pica! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Ay, a ver, pica! ¡Ah, ah, ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tiramientos! ¡T-T to-T-T- T- ¡Aa! ¡Ya está! ¿Eso puede no, mira! ¡Eso puede no, mira! ¡Eso puede no! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué lejos! ¡Ay! ¡La dos! ¡La! ¡Dos! ¡A ver, espera! ¡Ya está mire! ¡Espera! ¡Me doy este! ¡Yo también! ¡Tiene agua! ¡Madre mire! ¡Cuál es la clave cambio! ¡Esto es toma de pie! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué asco! ¡Toma la piña! ¿Qué es?! ¡Ay! ¡Toma la piña! ¡Me encanta! ¡Me asco! ¡Me asco! ¡Me asco! ¡Ay! ¡Madre mire! ¡Qué asco! ¡Que no se ve la sala! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Toma de piña! ¡Aaah! 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 ¡Os habéis reído mucho! ¡Eh! ¡Suscribiros! ¡Suscribiros al canal! ¡Al canal de las ratitas! ¡Scribiros al canal! ¡Suscribiros al canal! ¡Suscribiros al canal! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ya estamos con el capítulo! ¡Ay madre que es la magia esta! ¡Hola hola! ¡Hola Claudia! ¡Hola! 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 LOS AQUÍ ¡YUSTA MUERTO! ¡AY! NUESTRO ÚLTIMO RUNO A VERBOR, SE QUIERO SABER, PUESTA A VER 1 1 2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué siempre se toca a mí? El cámara ha dicho, el dos, el dos, el dos, el dos. ¡No! ¡Ay, yo no lo sé! 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 ¡No! El placer. ¡Arregando, qué rico! ¡La mayonesa personal por un poquito ya. No lo voy a robar. ¡Dios! No encontrarme la de acá. ¡No! 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 ¿Es spillaje? ¡No! ¡No! ¡Si para allá! Bueno, bueno, tengo ganas de vomitar, pero me encuentro un poco mejor. Bueno, acordaros que en Internet de Ablox vamos a hacer el mismo reto, pero con mis padres, que sabéis que mi padre está más para allá o que para acá, y muchas cosas más que para allá o que para acá. Pues quiero que me deis un like y suscribiros al canal, hasta que nos vemos en el próximo vídeo.